Hola muy buenas y bienvenidos a ZHGamertoy y hoy les traigo Farmy Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose y compartir en los vídeos bababa bababa Hola muy buenas y bienvenidos a ZHGamertoy Y hoy les tengo Farming Simulator 22 Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch De life y todo todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro a ver que nos encontramos ¡Alió! Aquí me pilláis poniendo las máquinas en marcha Acabo de entrar al juego Así que es lo que estoy haciendo justamente No, no es aquí Ahora, para otro lado Lo ponemos todo en marcha Deja más hacia afuera Y a darle cañita Ahí lo capamos Pero antes de continuar tengo que poner la otra máquina Exacto, que aquí se paró La aparece justo antes de hacer el cargamento completo Para que vierais que efectivamente son 400.000 400.000 Lo que me confundió la última vez, no sé si lo dije, creo que sí, ¿no? Es que ponía 200 ¿Cuánto dijo? ¿Qué ponía? 200 centímetros cúbicos, ¿vale? Y confundí esos 200 con 200.000 Tal cual, eso fue lo que me pasó Bueno, pues aquí solo tengo que darle al play Pero para ello antes quiero ponerme el GPS What the fuck? Ahora Ah, vale, que no puedo activarlo todavía No, quiero activarlo siquiera Ahí No sé si activarlo o no Voy a ponerlo, voy a ponerlo porque no me es fío Es solo por mí Son 6.20 Muy bien Para intentar quedarme con ello Ok Le damos dos veces Y hoy funciona la primera todo Muy bien, muy bien Eso es Lo colapsamos No es ahí Un momentito Vuelvo otra vez a moverme Lo colapsamos En el centro del vehículo Pero no lo voy a hacer yo Voy a dejar que haga otra persona Eso es Aunque podría hacerlo yo Para lo que queda De hecho Bah, espérate Lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo Si queda muy poquito Voy a hacerlo yo en un segundito Para poder recoger ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? No lo he escuchado bien No lo he escuchado bien Creo que ha empezado a hacer el pipí, ¿no? Sí Es de marcha atrás Vale, vale No he dicho nada Eh Voy a ponerlo en marcha Allá con la B Y para adelante El pipí El pitido El pitidito Voy a hacerlo yo Porque nos queda muy, muy poco Estamos ya al 98% Creo que esta misma vuelta Por cierto Mirad que aquí me ha dejado un montón A pesar de que yo le he comido Gran parte del terreno Me siguió dejando aquí Calvas No mola No mola nada Ah Chicos Ya está Voy a llevarlo tal cual, ¿vale? Le vamos a la B Recogemos el tubito No es ahí Es en la B ¿O qué? What the fuck En la O, en la O No me acordaba Y tal cual nos lo llevamos No hemos hecho el 100% Lo sé, lo sé Pero estas máquinas Solían tener una particularidad Me pasó en Familiar Y creo que aquí también puede pasar Y no quiero probarlo, ¿vale? Aunque luego a lo mejor lo pruebo La particularidad es que Cuando terminan de recoger Siguen Limpiando el terreno No pasa nada Porque se queda dentro del tubo La máquina tiene un pequeño depósito Aunque no aparece ningún sitio reflejado Pero tiene un pequeño depósito Con el cual El producto se quedaría dentro En cuanto yo vacío esto ¡Pum! Caería todo dentro Pero como no quiero hacer eso Y además puede que se pierda Pues Pues no lo hacemos Vamos a empezar echando en el primero Si es que puedo Porque esto tiene un cabezal muy largo Muy, muy grande Y me impide un poquito Ponerme en posición Voy a hacerlo más o menos así de lado Ahí Me meto otra vez Ahí Ahí sería nuestro Esto es la R Quiero la I Por favor Ahí está Ahí Y lo dejamos echando Mientras voy a Gua, en serio Ahí Mientras quiero ver Qué es lo que Estamos echando ¿En qué lugar estamos echando? Para abajo ¿Y cómo sé yo dónde estoy echando? Ah, espérate Lo he visto 773 Sí, es aquí Vale Como este tiene más De momento Voy a dejar que siga echando Son 400 Chicos Ya vamos a llegar al millón En este depósito El primero En el segundo Lástima no poder cambiar el nombre Lo digo porque yo los llamaría Bueno, sí Si las factory a lo mejor O Fermenter Fermenter 1 Fermenter 2 ¿Vale? Con lo cual lo tendría más claro Pero da igual Me quedo con ello 810 y subiendo Va lento, va lento Tardar un buen rato Son 400.000 Mientras sí que puedo hacer yo esto Hola, vámonos Sería a la B Todo listo Ahora me quedo a hacer las hileritas Para este producto Yo hago una parte Y el compañero va a hacer la otra El compañero va a hacer la parte más difícil Más dura Y yo voy a hacer la parte más básica Que es simplemente lo que me ha quedado por ahí ¿Vale? Tiene mayor ciencia Aquí lo engancho Y pa' dentro Hay que ver las ovejas El agua Todo Listo Por aquí Voy a dar la vuelta completa Para no hacer el tonto aquí Igualmente Parte del trabajo será A pie Y sin Bueno, a pie Conduciendo Pero sin ningún tipo de De ayuda Bueno, esto a lo mejor sí, ¿no? Con GPS me refiero Vamos a dar la vuelta a GPS Sería con alteración Fin Y ahora posicionamos el GPS en el centro Más o menos Y lo movemos con alteración Avance página o red página Listo Puede que el compañero haya terminado de trabajar De echar el material Eh ¿Dónde vas? Me centro en una cosa Y olvido la otra No, aún está echando ¿Ves que está levantado? Es también un buen aviso De que está echando el material ¿Vale? Que el otro día critiqué El hecho de que se levanta Y me molesta Porque hay lugares Esos que Si se levanta Se puede enganchar Y es una molestia Para echar producto Pero también es un gran aviso Visual Ahora mismo ya está bajando Luego ya ha terminado de echar Pues como ha terminado Me vuelvo para acá Sí, porque va a hacer Trabajo de forma Automática Y yo lo voy a hacer Manual Voy por abajo No es que me resulte Ni más ni menos cómico Es decir Más cómodo O menos cómodo Es básicamente Que voy por arriba Porque tengo visual Si voy por abajo Siempre me queda eso de ¿Podré pasar con todo esto por ahí? Debería, ¿no? Debería Ahora ya sabemos Que el tema del GPS Funciona con una persona Bueno, en este caso Un Bueno, alguien que pongamos a trabajar Un trabajador ajeno Siempre y cuando No esté colapsado en el terreno ¿Vale? Siempre y cuando no esté colapsado Voy a aprovechar Para limpiar esta zona Le damos a la B Bueno Sacamos el tubito Y le damos a la B Ah, vale Porque esta zona No la ha hecho él Y ya la hago yo Hay que revisar lo que haga Porque de vez en cuando Puede que meta la pata Chicos También he limpiado De hierba La parte más grande La del centro del mapa La que es De mi propiedad El 41 42 El 38 Y todos esos terrenos Lo he limpiado yo Lo que es la parte exterior Uf, madre mía Tal vez muy desigual Es un campo muy desigual Yo dejaría a alguien ahí trabajando Me dedicaría a otras cosas Y luego ya cuando termine De hacer lo suyo Pues ya revisaría yo A ver que se ha cargado Y que no se ha cargado Porque ya os digo que Uf, uf Me he dado una vuelta más Me hace falta Porque me ha dejado Cosillas Para acá Colea bastante Ya os dije yo Que esta máquina Me gusta tal cual Esta No es demasiado ¿Cómo decirlo? No es No es muy ágil No es que gire muchísimo Como en Farms 1,2,3,2 La que elegimos No es tremendamente ágil Ni nada No es rápida tampoco Pero está muy bien Sinceramente me ha gustado Este alquiler Porque no es una compra Bueno pues ya está Vamos a la B De todo eso Que nos habíamos dejado atrás Nos hemos recogido 4,500 Si, si que merecía la pena Si Hombre Te diré Y te contaré Yo voy a meterlo por aquí Eso es Y le doy A la B Y ahora para un segundito Para quitar El capado Y le doy el H Eso Es lo que me impedía Que un trabajador Tocase el tractor Bueno si El vehículo Si estaba trabajando Era el tema de Caparlo o no caparlo Ahora con GPS puesto Podemos controlar Si lo que hace el compañero Es igual o mejor O peor que el GPS Que no es que se va de mucho Pero al menos es una guía Ya hay máquinas Con las que yo sé Que él va a hacer Un camino mejor De lo que lo hago yo Con el GPS ¿Vale? Por ejemplo Con el tema de la cosecha Porque La cosechadura Tendrá un ángulo Diferente No está abierto del todo Pero tampoco está Muy muy cerrado Yo lo tengo puesto Creo que en 4 Y en realidad Tendría que ser Creo que de 6 Pero es que Si lo pones en 6 Queda siempre Cosas por los lados ¿Vale? En cambio El trabajador Lo hace perfectamente No sé si lo hará 5, algo No tengo ni idea Pero ahí está Bueno ya dejamos Ahí se ha dejado más ¿Eh? Ya dejamos que le haga el trabajo Y yo me voy a lo mío Ya recogeremos después Lo que se quede por ahí A lo mío es esto Al 3 Sí señor Y un poquito de vitamina B Por cierto Mi dinero ha bajado un poco Y seguirá bajando ¿Vale? Porque habiendo un trabajador Bajará La parte buena Lo que nos ha costado el equipo Son 17.000 y pico Más la parte de adelante Y no sé qué cosa más En total unos Pongamos unos 20 Por poner algo 20.000 10.000 Por el alquiler No, por el tema del banco ¿Vale? Van 27.000 No, van 20.000 Van 30.000 Bueno, 30.000 es lo que yo me gasto Lo que yo me gano No me gasto Uy, como estamos hoy Es lo que yo me gasto Quita la B Me gano En un día Con el Fermenter En un solo día Con un Fermenter Lo bajamos con la B Y recordad Que yo tengo Dos Fermenter ¿Vale? Dos Con lo que por día Serían aproximadamente Aproximadamente Porque ya sabéis que fluctúan los precios 60 60 y algo en mil La última vez fueron 65 Si mal no recuerdo O algo así Y están muy Pero que muy bien Porque mis gastos Actualmente Cada dos días Porque esto lo alquilo Cada dos días Serían 30.000 Solamente con lo que es La deuda del banco Y el alquiler de las máquinas Nada más Y ya os digo que sí Que vamos a tener que alquilar esto Cada dos días Porque no voy a quedármela aquí Gastando una pasta Tampoco voy a gastarme todo el dinero Porque eso Repercute en el dinero Que tenemos arriba Y con eso voy a tener beneficios Todos los días Aunque será un poco menos Pero tendré bastantes beneficios De hecho tendré muchos beneficios Y ganaremos Dinerito Nos mantenemos en 500 de momento Pero ya os digo que cada día Tendremos más Y más Y más en positivo Con lo cual Llegaremos a 600 700 800 Además de los trabajos Que nos van a dar un montón de dinerito Con lo que Vamos a ir tirando Este mes va a ser básicamente Para poder Seguir haciendo trabajos Obviamente Y para poder ahorrar Todo lo posible Mientras vamos comprando Cosillas que nos hagan falta Porque con ese dinero Yo creo que tendremos Más que suficiente Para comprar cosillas ¿Vale? Al principio serán cosas básicas Como cambiarnos Yo que sé Por ejemplo Esto que estamos haciendo ahora mismo De las hileras Yo creía que iba a dejarlo Pero como vamos a tener que hacer La parte exterior de los campos Para poder aprovechar Mucho más el beneficio Y con la automáquina No se puede Pues tendremos que Comprarnos algo mejor En lugar de esta Nos compraremos una que me gusta Y mucho Cuesta 100.000 Pero 100.000 No es demasiado Teniendo en cuenta Lo que nos estamos gastando aquí Vamos a intentar Meter esto para dentro Eso es Y ahora para fuera Voy por aquí Y bajamos Esto es básicamente Por aprovechar Todo lo posible Vamos Eso es Y ahora daremos Una vueltecita más Por aquí también Para el tema ese Que nos ha quedado ahí Vale Quieto Parado El tren acaba de pasar ¿Verdad? Sí Pues No hemos dado la vuelta Hay que no se pique ahí Vale Muy bien Aquí no podemos engancharlo Tenemos que hacerlo así raro Voy a tener que hacerlo Hacia este lado Por aquí más o menos Ok Dale a la B Y listo A ver que no veo nada Si nos dejamos ahí material No pasa nada Podemos pasar con la máquina Limpiándole Es una línea Vaya Intentaremos reunir aquí Un material Por acá Oh Saltito gráfico ¿Y eso por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? Ahí lo enganchamos Bien A ver que podemos seguir dándole caña aquí Aquí hay un poco más de hierba Por afuera también Y esa parte creo que también es mía No hace falta ser tan escrupuloso Con cada brisna de hierba ¿Vale? Ganamos demasiado A lo mejor con el tiempo Pero no, no No, no No me veréis a mí hacer eso con cada brisna No me interesa para nada Es una pérdida de tiempo Coger cada rinconcito Listo Vámonos Ahora vamos a intentar ponernos aquí Tenemos que recoger el material que tenemos en esta zona Por aquí Aunque aquí vamos a dar un salto Exacto Y intentar posicionarlo bien Vale Un chapo Sí señor Bien aparcado Hay que girar para allá Bueno Le damos A la B Y a la cañita No me ha salido el mensaje arriba De que el compañero ha terminado ¿Verdad? No me he dado cuenta Voy a mirar Lo veo un poquito parado No sé qué está haciendo Voy a mirar Voy a mirar porque está ahí quieto Muy quieto Ah, porque está dando la vuelta aquí con los árboles Muy bien Sí señor Ahí comiéndose la cabeza, eh Ya tiene un 70 No ¿What? Sí 75.900 No está mal No está mal Después de haber recogido 400.000 No está nada mal Bueno, pues ya sabemos que ese terreno es mucho muchísimo más grande que este De aquí hemos sacado 200 y pico Casi 300 Pero de ese ya hemos sacado 400 y vamos a por 100 o 200 más Lo que es posible, eh Ni tan mal Ya veis que esto es mucho más rápido Igualmente yo tengo que hacer mucho trabajo manual Si no quisiera hacerlo, no tengo por qué hacerlo, eh Ya está Con la automáquina le cogemos lo que haga falta y punto Pero al menos me quito un gran peso Esto es básicamente porque yo digo que quiero rellenar un poquito de más Quiero coger un poquitín más Y que mis cuentas salgan al 100% Pero ya está Eso es Y ahora para acá Bueno, pues chicos Voy a dedicarme a esto un ratito más Un ratito más, obviamente tengo que darle caña Intentaré adelantar yo Mi tarea Porque el compañero va a su ritmo Si yo adelanto tarea y me quito de en medio todo lo que ya he hecho en todos los campos Ya os digo que he hecho todo esto en todos los campos Lo único que me quedaría sería convertirlo en hileras aquí En el siguiente, en el siguiente, en todos Y después de convertirlo en hileras Recogerlo Que es para mí la parte más sencilla, más fácil Es simplemente pasar por las líneas para recogerlos Después de eso, pues Mientras el compañero sigue trabajando Supongo que siga trabajando Yo me pondré a hacer los trabajos del 69 Del 72 Y del 51 Pero por lo pronto Vamos a poner un ratito musical ¡Aleo! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, un momentito porque el compañero ha terminado de hacer su trabajo o se ha parado. Directamente. Se ha parado. Ahí va. Pues ya lo arranco yo y empezamos a meter materiales. Y lo he hecho bastante bien, ¿eh? Me voy a ir para acá arriba para hacer esto y luego subo al siguiente terreno. Vamos para acá. Estoy aquí pasando un rato de farming guapo, guapo. Es todo lo que hay que hacer por este día. Ya os lo digo. Y no habrá más trabajos hasta dentro de dos, tres, tal vez cuatro días del juego. Del juego. Con lo que hay que aprovechar. Sí, habrá que hacer alguna cosilla. A lo mejor, no sé, algo que me pidan por ahí. O, bueno, pues alimentar a los animales. Porque al cabo de dos días los animales se mueren. Si no... Bueno, no se mueren, no se mueren. Se quedan sin comida. Se la comen y ya no producen. Y a mí me interesa que siga produciendo lana porque es una forma de conseguir de vez en cuando algo de dinero. Aunque me interesaría no venderlo. Pero bueno, ya veremos qué hacemos con el tiempo. Aún deberíamos ponernos... Allí quedan más, eh. Aún deberíamos ponernos más ovejas. Levanta esto. Y bájalo por aquí. Vale. Ya estudiaremos la forma de poner las ovejas. Porque ya os digo que tenemos muy, muy poquitas. Vale, a la vez. Media vuelta. La segunda tanda y terminamos. Creo, ¿eh? Bien, bien. Son, por cierto, las 8 menos 8 minutos de la mañana. Uy, eso. Las 8 menos 8. No. Sí, terminamos para acá. Perfecto. Encajo todo bien. Chapo. No quedan brindas sueltas. Genial. Maravilloso estupendo. Chicos, tenemos ahí recogidos de este campo. Aparte de lo que cogimos antes. 400. 144.000. Está muy bien. O sea que en total, solamente con esta máquina ya hemos sacado 544.000 aproximadamente. 543. 444. Y además yo estoy sacando todos los alrededores, ¿vale? Con lo que es mucho más todavía si cabe. Ya lo veremos. 544 más lo que yo vaya recogiendo, vaya. Quitamos la B, que si no vamos a ir muy lento. Y el siguiente terreno es este de aquí. Que como podéis ver, ya tengo recogido todos los alrededores. Solo me queda darle caña y que él haga su trabajo. Voy a decirle que lo haga así o hacia abajo. No, hacia abajo es más largo, ¿no? A ver, yo ya he hecho todo lo que es el borde, con lo que debería tener suficiente espacio para moverse, ¿vale? No debería dar problema. No debería. Del dicho al hecho, ya sabéis, ¿no? Voy a ponerlo más o menos así. Y le doy. No voy a poner ni el GPS. Simplemente para adelante. Ok. Vale. Y yo, obviamente, a lo mío. ¡Hala! Bueno, pues él ha empezado por el tercer campo, mientras yo hacía toda la recogida de... Bueno, todo lo que es el afeitado de todos los campos. Mientras hace este tercer campo, espero que me dé tiempo a hacer todo este trabajito también en los otros terrenos. Cosita rápida, ¿eh? Volvemos al momento musical, chicos. Al lío. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 40. Pues estamos ahí, ahí, ¿eh? Creo que ya hemos consumido el beneficio. Creo que sí. Hay que hacer algo al respecto. Voy a poner aquí un momento el 3, aunque esto está... que se dobla ahí. A ver si puedo hacerlo bien. Porque quiero saber cómo va esto. 16 de ensilaje. Para vender un poco. Vamos a dejarlo ahí. Ya os digo que tendremos este día, tendremos el siguiente, el siguiente y el siguiente. No habrá mucho trabajo porque estamos hablando de diciembre, enero, febrero. No va a haber nada de trabajo, salvo el tema del agua, que es gratis. Y la comida para las ovejas, que saldrá de los mismos fermenter... ¡Madre mía! Saldrá de los mismos fermenter, en donde hemos guardado pues toda la hierba. Gírate, por favor. Y perfecto. No te gires tanto. Ahí está. Bueno. Mirad que ya estamos en el mismo campo que el compañero. Y yo ya me voy. O sea, voy a dar esta vuelta, doy una, dos vueltas más y termino esta zona. Mientras que le queda todo el campo. Con lo que efectivamente, cuando él llegue al campo grande, al grande, al que yo tengo hecho en el centro del mapa, muy probablemente yo ya esté recogiendo el material del suelo. Y sacando más beneficios. Todo el material que ya saquen del suelo con este vehículo irá al segundo fermenter, porque el primero lo estaba ocupando con este. Eso es. Bueno, depende de quién termina antes. Si termina él antes que yo, pues ya está. Si le hace 400.000 antes de que yo llene el otro depósito con 200.000, no tengo que hacer nada. Bueno, pues ya está. 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 Al menos a 20, 25, 30 mil ¿Vale? Es un gastazo para trabajar Es que básicamente se va a comer todo lo que trabaje No tiene ningún sentido alquilar Al menos no este tipo de vehículos El otro pues sí Eso es, esto sí porque me va dando beneficio Aquí sí hay una vuelta más Lo que pasa es que es una vuelta que di muy muy justita Para no tener que comerme demasiado Porque no vea lógico comerme la parte interna del campo Si lo importante es coger la parte de fuera Lo que os he dicho antes, hace un ratito Es exactamente lo contrario En lugar de comerme lo de fuera Que ya está más que asumido Que no lo voy a coger con el otro vehículo Comerme lo que está dentro del campo Pero por lo que es el borde De forma y manera que el compañero No tenga que hacer ninguna maniobra Para poder coger ese material Porque de hecho me lo está dejando Vaya, no lo está cogiendo Aquí como podéis ver He intentado coger todo el terreno Esto va a ser un poco extraño hacerlo Eso es Vale, aquí viene el problema Para poder hacer esto Hasta aquí Sí porque han sido vueltas Para un lado, para otro Para un lado, para otro Ya veis Vamos a ir para acá Eso es Y Igualmente chicos Si nos dejamos algo Que no pasa nada No hay ningún problema No nos pasa nada Si nos dejamos algo Pues algo nos dejamos Y ya está Serán unas pocas brimnas Aquí unas pocas brimnas Pueden ser mil Pero claro Teniendo en cuenta Lo que estoy recogiendo No es que sea muy, muy importante Ni muy, muy necesario ¿Vale? Genial Bueno pues Esta línea la voy a dejar tal cual Hasta ahí más o menos A ver, media vuelta Ahora para arriba Por aquí Y para abajo Por acá Uy, está bien puesto y todo Qué raro Pues Ahí voy Chapo Hacemos esta Subimos por la Por el otro lado Para hacer también esta parte Y luego vamos para allá Esta es la que más me va a costar Porque ya os digo Que es un terreno Muy, muy irregular Venga, hazlo Enterito Quieto, parado Claro, enterito, enterito Este pico es muy jodido Con el otro vehículo Va a ser un poco más complicado Un poquito, bastante Me pongo aquí Giramos un poquillo Buah He girado mucho, ¿verdad? Sí Ay, Dios Colapsamos Le damos a la B Y para arriba Sé que me dejo líneas De material Pero recordad Que estamos haciendo hileras Con lo cual Esta línea Esta línea Que nos dejamos aquí en medio Que no se ve casi Esta línea Se va a quedar ahí Porque es una línea Yo hago hileras Y eso es una línea Ya es una hilera Vaya Aquí Recogemos Listo Una vuelta Es igual que esta de aquí Que ya está hecha Es una línea Simplemente coger por ahí Y recoger el material Cuidado persona humana Que voy para allá Y nos metemos Por aquí Le damos a la B Y todo para adelante ¿Veis? Esta línea La convierto yo La otra de al lado Ya está hecha Con lo que no tengo Yo que hacer nada Y así No trabajamos Para cualquiera No trabajamos Todo el tiempo Y Adescentamos el terreno Lo suficiente Como para poder Recoger el material Ya está Eso es como Hacer que todo Sea una sola hilera Se puede coger todo Y empujarlo 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 Para hacer una sola hilera Eso sería genial Para recogerlo todo De un tirón El problema es que Para hacer eso Tendremos que dar una y otra Y otra vuelta Sería una barbaridad Con el que me gustaría Comprar de 100.000 Se puede hacer eso Sin ningún problema Y además es muy cómodo Porque podemos decirle Que lo echo hacia la derecha O hacia la izquierda De forma y manera que Si hacemos una línea En dirección Por ejemplo esta línea Hacemos en esta dirección Echamos el material Hacia la izquierda Cuando volvamos a bajar Vamos a hacerlo en un segundo Nos ponemos en posición Cuando bajemos por aquí Le decimos que el material Me lo eche ahora Para el lado contrario ¿Vale? De forma que No es en el centro La línea que ya está hecha Ahí La que acabo de hacer Estaría más hacia la derecha En este punto ahora mismo Y lo que recojamos a este punto Volvería a estar otra vez Hacia el mismo lado Con lo cual Estaría una línea Muy gorda De todo el material De un lado y del otro En un mismo recinto Y ese me encanta El que os digo en cuestión es Lo voy a mostrar un segundito Damos a la P Si lo encuentro Por aquí Os lo quiero mostrar Porque me gusta mucho Lo hemos utilizado Un millón de veces Y yo me lo quiero comprar Si lo veo Enificadoras Y lideradoras Bueno Hay unos cuantos modelos Pero ya os digo que estos Estos suelen echar la carga Hacia el centro Y me interesa este Porque este Aunque no lo vamos a ver abierto Se abre Y echa el cargamento O bien al centro O bien para un lado O bien para el otro Y por eso me encanta Ya os digo que Poniéndolo por ejemplo Hacia un lado O simplemente Todo hacia la izquierda Lo que hacemos es que Cada recorrido Sería todo el producto Hacia la izquierda Al siguiente recorrido Hacemos la línea Que está contigua Echando el producto También hacia la izquierda Con lo que se monta Una línea sobre la otra ¿Vale? Y estamos recogiendo Todo el material En una única línea De dos filas completas Me mola muchísimo Lo vais a ver Porque me lo voy a comprar Seguro 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 que me lo voy a comprar Porque si voy a tener que hacer Este tipo de trabajos Me resultará mucho Muchísimo más cómodo Hacerlo con algo Adecuado Pero además Comprado He nada de alquilado Mío propio Para no tener que tener Que tener más gastos diarios Muchas veces me preguntan ¿Por qué no alquilo? ¿Por qué todo lo que hago Es comprado y tal? A ver Los alquileres Se tienen que pagar ¿Vale? Si yo tengo un beneficio diario Como tengo ahora Un gran beneficio diario De 60.000 Aproximadamente No está nada mal Porque ese Ese dinero diario Ese beneficio diario Amortigua muchísimo el golpe Vamos a darle aquí a la B Pero La cuestión es tener beneficios Y seguir teniendo beneficios Es decir Si de 60.000 gasto 20 Mi beneficio neto diario Es de 40 Si de 60.000 No gasto nada El beneficio de ese día Es de 60 ¿Vale? Es muy simple Si el beneficio es Solo de 10 Es decir Que me he gastado 50 Pues entonces En todo el día He tenido un beneficio Muy muy básico Eso Aunque es beneficio Pero se nota Y repercute muchísimo En el trabajo Porque al final Lo que nos queda es El tiempo que necesitamos Para hacer ciertas cosas Por ejemplo A mi quiero poner una máquina nueva Que vale 50 Pues necesitarás 5 meses Con un beneficio De 10.000 5 meses Para comprarlo Si el beneficio Es de 60 Pues necesitaría Simple y llanamente 2 meses ¿Vale? Se tarda menos Si hacemos menos gastos A voleo E intentamos aprovechar Un poquito más Pues ya sabéis Los vehículos de otros trabajos Y esas cosillas Son trucos bastante Válidos Para poder hacer frente A gastos Sin tener Pérdidas Y teniendo mucho beneficio Obvio Obvio Vamos a poner bien esto Espérate Vamos a ponerlo No Ahí Sí Y no lo ajusto más Ahí se queda Dale cañita Venga Tenemos que ver al compañero Como está Hace mucho que no lo veo Y no me fío de él Es que no me fío A ver Dejamos un segundo Aquí el compañero Y a ver que ocurre Y si es que lo sabía Colega Ok Al menos él Lo llena al 100% No siga andando Si yo hubiese seguido andando Me hubiera comido parte del terreno Sin ningún tipo de beneficio Me acaba de tirar Pero el producto ¿En serio? Eso es lo que le queda dentro En cuanto vaciemos esto Y lo bajemos Volverá a echar dentro ¿Vale? También es una lástima Que esto no recoja del suelo Porque todo esto que está por aquí Lo podemos recoger de un tirón Y ya está Nos damos la vueltecita Si guardas el tubito Mejor que mejor Además este vehículo No es lento 41 Cuando tengo kilómetros No está nada mal No Me he fijado Donde estaba el vehículo Vale Creo que lo sabré llevar A la mitad de campo Chicos Ahí llevamos otros 200.000 Pero que cojones A ver Que pasa aquí Ahora son 200.000 Oye de verdad Que estoy flipando 200.000 Que podéis ver lo que bajo 200.000 200.000 Pero si el otro día Recogimos 400.000 No Si Además Empezamos así el vídeo Os dije Lo he dejado Para que veáis Que son 400.000 Bueno pues Ahora el 100% Son 200.000 Yo no entiendo nada Y como no entiendo nada Mejor no preguntar Tiene que ser algún tipo de bug No sé qué tipo de bug es Porque realmente Es que me tiene flipando Pero ahora mismo Es la mitad Que en el principio del vídeo Es que no No tiene mayor ciencia No tengo ni idea De cómo va esto ¿Será una recogida De 200.000 Esta de 400? Este vehículo es muy raro Este transporte De remolque Es muy muy extraño Bueno pues este va al siguiente No a este Un momentito Me posiciono bien Porque yo os digo Que el cabezal de corte Es muy ancho Y tropieza A ver coleguida Gira para acá Eso es Y nos ponemos Tal que Ups He girado mucho Ahí 200.000 Sois testigos ¿No? De que ha pasado Hay algo raro Ni idea Ni idea No lo tengo ni idea Lo digo muy en serio No tengo ni idea De por qué ahora Me ha recogido menos que antes Bueno Seguimos Seguimos con esto Yo aprovecho Cada movimiento que hago Para poder seguir trabajando Eso es Ya tengo el nombre del vídeo El error extraño del remolque O algo parecido O de 400 a 200 Igual que la película esta De 14 a 30 No sé si la conocéis Es antigua Lo sé Pero es una película De Tom Hamm Si mal no recuerdo Era muy divertida En la que él hacía De un Bueno en realidad La película va de un adolescente Que por un Truco de magia Por algo extraño Se convierte en un adulto De unos 30 años Por eso se llama De 14 a 30 Os la recomiendo No está mal Lo que pasa es que Ponen como idiotas a los niños Cuando no En esa época No éramos tan idiotas ¿Vale? Lo que pasa es que Tienen que hacer que sea infantil Tienen que ser que O sea Tienen que hacer que sea Infantiloide Porque si no No tiene ningún sentido Eso es Imaginaos a un chaval De 14 años Siendo responsable De una empresa ¿Vale? No voy a contar La trama de la película Por si no la conocéis Y queréis verla Para por ejemplo Estas navidades No está nada mal Es una película Bastante cuca Lo dejamos por aquí Ahí no llega Y nos metemos ahora En el siguiente campo Voy a ir por el primer camino Que es este de aquí Además está ahí gira Ojo al dato Me pongo en el camino Pasamos al vehículo Aún sigue echando Ha cortado Y ha vuelto a empezar Ha hecho ahí una cosa rara La verdad Condontado Y ahí cómo va la cosa Uy por Dios Venga Aquí podéis ver Casi casi un millón No llegamos al millón Y aquí podéis ver Que casi casi un millón No llegamos al millón Vaya hombre Hoy lo ponemos en un millón Tranquilos que lo conseguimos ¿Sí? Oh sí Porque nos queda Toda la cosecha Toda la cosecha Vámonos A ver si la siguiente Consigo rellenar Ter con un 400 Madre mía Sí no Yo revisaré el vídeo Porque realmente Me hace dudar Pero sí Sí Recuerdo que lo paré En el 98% 97 para 98 Ya entré en el 98 Cuando empecé a arrancar El vehículo Y que tenía Casi casi 400.000 Que yo mismo dije Mirad ahí lo tenéis 400.000 Es lo que tiene este vehículo No sé qué no sé cuántos Y ahora tenía 200 Ni idea Algún bug Algo extraño No sé Una lotería Hoy te ha tocado 400 Y en la siguiente Pues 200 Venga Vamos a darte un poquito de chan Ni idea No tengo ni idea De por qué Bueno pues chicos Le doy aquí al 3 Vamos a dejar este vehículo Trabajando En el siguiente terreno Igual que estaba Y yo continuaré Con el mío Haciendo toda la parte exterior Como habéis visto Que estoy haciendo Me falta muy poquito Tengo que dar Porque está haciendo De dos en dos Tengo que dar Toda la vuelta completa A ese tipo de De lugar En el que tenemos Que hacer varias líneas Una vez que lleguemos A hacerlo todo Simple y llanamente Me acercaré a mi terreno Me pondré el remolque Para recoger el material El remolque rojo Y alá A recoger todo el material Que tenemos por aquí Uno a uno Posiblemente nos hagamos 100 o así Espero que nos hagamos Al menos Al menos si o si 100 ¿No? Yo que sé Por poner algo Además Atento a esto Porque tengo que revisar Los bordes Ya que tengo que Recoger todo Lo que se ha ido dejando El jodido Y ojito Porque aquí no tenía Puesto GPS Por eso me ponía GPS Lo digo porque Ahora tengo que Posicionarlo yo bien Y asegurarme De que lo va a hacer bien Yo creo que está Bastante bien Ahí Le damos a la H Saca el tubito Chapo tío Bien bien puesto Y va rápido Va 15 Bueno pues ahí te dejo Yo creo que lo mío Lo ponemos en marcha Aquí tal cual Y para adentro Creo No estoy muy seguro Que haremos este lado entero Hasta el fondo No sé Si tenemos que girar allí Para seguir por la parte exterior Intenté hacerlo lo más seguido posible Para hacer una línea rápida Y no tener que estar maniobrando Con el otro vehículo Cuando O sea con el otro remolque Cuando tengamos que recogerlo Pero no lo recuerdo bien Si aquí terminamos O seguimos en ese pico del fondo Pero si Pero ya podéis ver Que aquí Ya estoy yo maniobrando Para poder hacer Todo de un tirón Tenemos aquí Una Y a ver Que me encuentro Cuando llegue el final Opa línea gorda Ahí Ahí Justo en el centro Como esto Como esto además Lo hice a mano Pues no está calculado Tengo que hacerlo yo A mano por narices No tengo otra No hay ayudita por aquí Voy a hacer más a la parte esta Vale Vale Más o menos Que hice por todo el terreno Que hice por todo el terreno Eso es Pues dala Vaya vuelta Engánchate ahí Le damos al 3 Y hasta el fondo Chicos Lo siento mucho Pero otro ratito musical Hay vídeos en los que hablo muchísimo ¿Verdad? Pero si hablo mucho Son vídeos que sí Que tendrán una hora y pico Lo que pasa es que va a ser Muy poco trabajo Y mucha chachara Lo que yo quiero es adelantar un poquillo Que estos vídeos no nos cojan O sea que todos estos trabajos No nos cojan 3, 4, 5 vídeos Con lo cual Para poder meter más contenido Por cada vídeo Vamos a dejar momentos musicales Pero a tutiplen Así que A darle caña Venga Venga Disp gamer Crec Gracias Si Nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hora de la verdad, hemos terminado con este trabajo Tenemos que irnos a por el remolque Para recoger todo lo que hemos estado Haciendo Vamos a la X y la B para que se recoja esto Se retraiga Y nos metemos por aquí en medio Por aquí, por aquí Ahí En este campo lo he dicho No voy a hacerle el borde porque no queda nada Es una tontería Le recogeré el material y punto, ¿vale? No voy a hacer nada más Nada más Tiene que venir para acá para poner agua Agüita Y debería aguantarnos hasta el año que viene Igualmente Igualmente nada Iba a decir, lo llenamos un poco ahora Aguantamos Lo que pasa es que creo que dura 12 meses Con lo que si lo llenamos ahora Tenemos que tener en cuenta que para noviembre Hay que llenarlo Pero no es una cosa muy medida No sé si será así o no No tengo ni idea La cuestión sería que si llenamos ahora A lo mejor yo estaba pensando en decir Bueno, lleno ahora y luego en diciembre Y relleno lo que me quede por si acaso, ¿vale? Pero bueno Me da igual Al entrar aquí debíamos de limpiarnos las ruedas, tío Porque me parece un poco antinatural Bueno Ya hemos terminado con el trabajito principal de este vehículo Ahora mismo Está para que lo reparen ya, ¿eh? A ver qué ocurre si le ponemos el remol Que ya os digo que hemos gastado el vehículo En todo esto que hemos hecho Qué tontería Pero bueno One, two, three, four Hay que ver también cómo está el compañero Porque no sé cómo estará Va bien No lo pillo 122, un 30% Debería llevar ya un 50, un 60% así Si son 200 O sea que vuelven a ser 400.000 ¿Alguien puede explicarme esto? Porque realmente, de verdad No tengo ni idea de qué está pasando No tengo ni idea Si hubiese estado viendo desde el principio en 400.000 Ahora mismo tendría 300 y pico mil Y seguiría trabajando No habría tenido que darle la vueltecita Con lo que me jode un poco Que fluctúe entre 200 y 400 Pero así sin más por la cara No tengo ni idea de por qué Es que no tengo ni idea del por qué Lo miraré en la edición Porque realmente os digo Que no sé si exactamente vi lo que vi Me hace dudar Pero lo estoy viendo ahora mismo Tengo 128.523 128.000 y tiene 32% Luego antes no deberían ser 200.000 Deberían ser 400.000 ¿En qué ha fallado? Ni idea Ni idea Dejemos que él siga con su trabajo Yo suelto esto Obviamente Y nos equipamos el siguiente Aún no me he liberado de ciertos vehículos Ahí está enganchado Lo digo porque este Ya no me hace falta Ya juego con el material En bruto Y no hacemos pacas Con lo que eso ya me sobra De hecho De hecho la empacadora ya la tiramos ¿Verdad? La tiramos La vendimos Ya nos la quitamos de encima Con lo que eso ya no tiene ningún sentido Que siga aquí De momento déjalo Porque luego lo venderé No sé cuánto me darán Pero yo espero que me den bastante Además creo que habría que repararlo antes Voy a empezar por aquí mismo No sé Le damos a la B A la V, perdón Ahora le damos a la B Y ya está Y a recogerse dicho Ahora viene la parte Que para mí es la más sencillita Es simplemente recoger Lo que hay en el campo Y punto, ¿vale? Eso nos ha recogido Creo que porque no Ahí no llego El campo no llega Si recojo lo que Si intento recoger Lo que está muy por fuera No se puede Ya sabéis que queda fuera del campo No es mío No me pertenece Y no me dejan recogerlo De hecho esas brindas Que quedan aquí Fuera del campo No se pueden recoger Porque quedan por fuera Se puede intentar Pero Habría que comprar hasta la vía del tren Ahí empezamos ya a recoger Chicos, nada más que con esta libra Ya tenemos ahí Cuatro mil y pico ¿Veis como si es rentable? De un modo u otro Puede que entre todo lo que tenemos Por fuera del campo Y también parte de lo que tenemos dentro del campo Saquemos un total de 100 o 200.000 kilos más Extra ¿Vale? Son extras Con lo que por mí, chapo Tenemos un beneficio bastante guapo Solo con lo exterior Yo, sinceramente Me pondría a hacer obras Ahora mismo no Porque me va a gastar los vehículos Va a hacer bastante daño Pero yo haría obras Solamente para quitar de en medio Todo lo que tenemos ahí extra Que no sirve para nada Y que estamos ahora mismo Haciendo un trabajo Extra de por sí Porque, bueno Pues porque está apartado Está fuera de campo Intentando recoger todo el tren No solamente lo que ya está hecho Sino también las partes Por ejemplo Esta parte extenderla un poco más Hace los árboles Para poder con la otra máquina Directamente cortar y recoger el material Y no tener que hacer yo Todo el trabajo que estoy haciendo Extra ¿Vale? La otra máquina ha hecho este campo completo Ha hecho el campo 70 Voy a poner el mapa 71, perdón Y está en el 70 O sea que me está haciendo los trabajos De una sola vez Eso es lo ideal Para hacer eso Tendremos que extender Todos los campos Este incluido ¿Vale? Tendremos que hacer la obra Y darle hacia un poco más afuera Esto que estamos recogiendo Bueno pues está Hasta ahí el límite más o menos Puede que un poquitín más afuera Pues extender el campo Está al límite Y aprovechar al 100% El campo si es cosecha Que obviamente En zonas con casas Con carteras O con algún obstáculo Pues obviamente No se puede hacer Pero Aquí por ejemplo Hay un gran terreno Si algún día nos compramos Que me gustaría El 56 Esto lo uniríamos Porque ya os digo Que aquí Entraría una gran ciudad seguro A ver si puedo coger esto Muy bien Pues ya está Solo con esa línea Ya tenemos 29.000 Se nota Se nota Quita la B ¿Por qué me está costando Tanto tirar de esto? Ah por cierto chicos La línea de reparación Ya ha subido O sea que era el remolque Lo que estaba dañándose ¿Vale? No el tractor ¿Cómo está el tractor? Un momento Eso Es la línea del tractor Acabamos de desenchufar El remolque La B para abajo La V Para abajo la B Y entramos Siempre Confundo B y V V y B Letra B Letra B Eres como la V Letra B Si, si Es que son iguales Eso es Para mi si Nos metemos para acá Vale Me da vuelta Ahora que estoy aquí Voy a hacer esta zona completa Quita el mapa Que molesta Ahí Bueno pues El Terno que está haciendo Ahora mismo El Terno 71 ¿Verdad? No, 70 71 fue el primero El Terno 70 Que está haciendo Ahora mismo Ya lleva Unos 340.000 Cuando lo vi la última vez Teniendo en cuenta Ya os digo Los 200 que recogimos Al principio Y los 140 Que tenemos ya encima Con lo que el Terno Se ve un pelín más pequeño Cuando haga los 400 Aún no estará O sea Aún estará el campo No, aún no Ya está el campo terminado En principio Creo No lo sé Por lo que he podido ver Es un pelín más pequeño Que el 71 Pero cada campo Nos está dando Unos Unos Maravillosos 400.000 kilos Que no es poca cosa 400.000 son Dos días de transformación Dos días de De remolque O sea Dos remolques de 200.000 Dos días de trabajo Y está muy Pero que muy Muy, muy bien Creo que es una Una ganancia Bastante guapa Cada 400.000 Son una entrega De un día entero O sea Que cada cosecha Que hemos hecho Es de un día entero Van a ser Ahí unos 60.000 O así Está muy Muy tocho Este negocio Me gusta Y esto Lo realizamos Cada dos días Creo que ya Deberíamos tener Recogidos Unos Si hemos recogido Aquí 300 y pico 400 Más los 200 y pico Ya deberíamos estar En torno a los 800 recogidos 800 o 900 Incluso Así a voleo Voy a recoger Por aquí también Espérate Este del lado Del árbol A ver Voy a poner dentro Que lo haré mejor Espero Que saltos gráficos Que saltos gráficos Ahí Estoy recogiendo Si Bien Vale Ahora si salimos Del vehículo Para volver a entrar Aquí Bueno 42.000 Bien Para mí la vuelta ¿Veis? Llevo aquí Un 21% Con 40.000 Sigue por delante Ahora es por aquí Todo recto Ahí Vamos a Mejorar un poquito Esto ¿No? Más para este lado Ahí Básicamente estoy dándole Alteración Avance página Para ajustar ¿Vale? Podemos mover la línea De lado a lado Un poco más de distancia Me vendría muy bien Bueno pues lo que tenemos Dañado básicamente Era el remol Que tendremos que repararlo Mientras lo usemos Lo repararemos Igualmente Me beneficia Porque aunque nos gastemos Un dinero en reparación Recordad que Teniendo el vehículo reparado Nos van a dar el 100% De lo que vale El vehículo El remol Que lo que vendamos ¿Vale? El que quiero vender El que recoge pacas Que no me hace falta Antes Tenemos que repararlo Toquetearlo Lo mejor pintarlo No porque eso no nos beneficia La última vez lo hice Y no aumentó El dinero Lo vi Pero repararlo Sí Nos beneficia Y mucho Vamos a hacer Esta línea De aquí Luego la que tenemos Más pegadita Aquí Esto para adentro Compañero Bien Perfecto Esta línea Está ahí al fondo Y luego la siguiente Y ya está Hemos terminado por aquí ¿Verdad? O nos falta todavía Por la otra Nos falta por ahí afuera Por ahí lejos Creo que nos falta un poquito Con estas vueltas Terminamos ya Este campo de una vez El 57 Estaría listo Me falta esta línea Recogemos también Lo que hay por aquí Si puedo Por aquí también Y aquí nos alejamos Para poder dar la vuelta Porque si no Lo vamos a poder Ay madre mía He podido He podido Y por aquí Manualmente Bueno Le podemos dar automático Vamos al 3 y al X Tal vez Si ajustamos un poquito Por si acaso Y listo ¿Veis? Lo que me ha sobrado Este campo La parte que no podemos recoger Y que yo he hecho Como trabajo extra Nos ha ofrecido Un total de 56.000 De momento Ya os digo Que es que está muy bien Si sacamos la misma cantidad De todos los trenos Que hemos hecho Aquí tendremos mínimo 150, 160 O 170.000 Mínimo O sea que puede que incluso Llegamos a 200.000 Bien, bien, bien Genial Dale a la B y la V Para acercarme aquí A ver si encontramos Algo más de material Por esta zona Que no sé Y si no encontramos Nada más Tal cual Hemos acabado Seguimos hacia adelante Y aquí hay algo más De material Que no se puede recoger Porque si está afuera No se puede recoger Pero en fin Lo voy a intentar No, no lo recoger Y esto Tampoco lo está recogiendo Pero ahí dice que hay material Sí, sí Dale caña Bueno, pues como no estaba El vehículo tan roto Podemos utilizarlo hasta el final Vamos a darle Toda la caña que podamos Antes de repararlo Otra vez Creo que sería La segunda vez En el día, ¿no? O la tercera Con lo que no me hace Ni puñetera gracia No, porque el beneficio 60.000 Se va a la mierda Si ponemos 15.000 cada vez Que reparamos Pues Ahí tenemos un problemón Hombre Serían Con tres reparaciones En un solo día Serían 45 Más los gastos Que hemos tenido Para comprarnos los vehículos Para poder hacer ¿Qué me estás contando? Eh ¿Qué te pasa? Hay que no puede Hay que se ha quedado pillado Es cuesta arriba, ¿vale? Con lo cual Obviamente No tiene por qué poder Esta máquina No es que sea muy, muy buena Este tractor Es lo que es 210 caballos Creo La música No va con la velocidad Que llevamos Ahí VV Damos media vuelta Vamos a coger por la cartera Que está más cuesta abajo Por si acaso Y seguimos Con el campo 71 Por aquí Antes de continuar Le damos al compañero A ver cómo Le va No me fío de él Aquí para coger Tenemos que hacerlo Desde la parte más alta Hacia abajo A ver Me pongo en posición Mira que no puedo ni subir Y no está encendido Imaginaos cuando encienda Dale colega Le está en el 3 Luego está todo lo que da Uh Esto no pinta bien No pinta nada bien V Y V Ahí está el cogiendo Bien bien Uy aquí hay bastante material Y ahora Vamos a intentar hacerlo Un poquito automatizado Vamos a ponerlo así Le damos a alteración Fin Le damos a alteración Inicio Luego nos vamos con Alteración X Y ya está haciendo El trabajo automatizado Al bajar Lo acoplamos A la segunda línea Directamente Eso es Bajamos para acá Y directamente Aquí lo acoplamos Pero Ojito Que la línea está un poco Un poco movidita Si la va a coger Ya os comenté el otro día Hostia No Espera Espera Me he equivocado Me ha pasado más de una ocasión esto Me he equivocado Y le he dado al lado Un segundito Lo ponemos otra vez En su sitio No pasa nada Listo Y volvemos a ponerlo A trabajar Ahí lo colapsamos Eso es Y a trabajar Pero ahora Le damos a alteración Avance página Red página El otro día Os demostré Que sacando la línea De lo que es la hilera Podemos recogerla igualmente Porque tenemos un chance Bastante amplio Pero igualmente Hay que ponerlo en el centro Más que nada Porque luego la línea Puede que fluctúe Si está en todo el centro La línea va fluctuando La va a recoger igual Si estamos en un punto Y la línea fluctúa Hacia el lado contrario Puede que no recojamos el material Aquí fluctúa Aquí está dando vueltas Porque aquí reajusto Para dar la vuelta Eso es E igualmente la estaba recogiendo Vaya Mirad aquí ya falló un poquito Ahí No pasa nada Son briznas 85.000 Wow Eh Estábamos en 40 y algo ¿No? No, no Estábamos en 50 y algo Ostras Pues ha hecho casi 30.000 En una sola línea Uh Este terreno tiene bastante material Bien Me mola Compañero ¿Dónde estás? No te veo Este más para adelante Hacia acá Eh ¿Por qué no es este? Sí, sí Tendría que ser este terreno ¿Dónde se ha metido? Se me va un poquillo la mano aquí Claro, es que esto no es recto No veo al compañero Voy a poner el mapa Es que está ya en el piquito Ya está haciendo cosas raras Sí, es que está haciendo algo Espérate Bueno Sí, sí, está haciendo algo Pero A su bola En nada estoy aquí Sí, ya veis que tengo un 50% 200.000 Lo de antes no sé qué era En nada estoy aquí para Revisar los picos Y Mientras voy a hacer lo mío Obviamente Ahí Chicos, ya hemos llegado a 100.000 Ya hemos llegado a 100.000 de recogida Ahí lo tenéis Estamos en el segundo campo Cuando terminemos este campo Voy a ir a dejar el material En el fermenter Porque Seguramente llegaremos a 40 o 50 más 140 o 150 Posiblemente Muy, muy probablemente Con lo que no iría con todo ese cargamento A dar una vuelta Para luego tener que irme para allá Con nada 30, 40, 50.000 más ¿Vale? No está mal Bueno, pues ahora sí que tocaría un poquillo más De momento musical Pero En mi caso llevo ya un par de horas de grabación Creo que tengo material suficiente Para un vídeo Vamos a dosificar Ya sabéis que intento meter todo el material que pueda en un vídeo Pero dosificamos un poquito No hagamos vídeos de 5 horas ¿Vale? Vamos a hacer aquí un pequeño Yo voy a hacer un pequeño corte Voy a seguir grabando Para el siguiente vídeo Obviamente voy a aprovechar todo lo que pueda ¿Qué hora es? Sí, me da tiempo Creo que me da La cuestión es Que voy a dejar esto aquí Un momentito en stand-by Un momentito en stand-by No, es lo que es en automático O semi-automático Porque tengo que dirigirlo yo Mientras me voy despidiendo en este vídeo Chicas, chicos Queridos turianos Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch De live y todo todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosas Para que el canal funcione Chao Listen to me Gracias por ver el video.